FOMILENIO 2 FOMILENIO 2 continúa con el aporte a la educación, es por ello que realizó una capacitación sobre jornada extendida en el Centro Escolar Cacerillo Los Umañas de Santa Rosa de Lima. Esta es una capacitación sobre jornada extendida, como ustedes sabrán estamos desarrollando desde el 2018 con FOMILENIO los talleres para fortalecer los aprendizajes y este día es una capacitación a miembros de CDE donde están padres de familia, estudiantes y los docentes para que ellos sepan cómo va a funcionar una vez que el FOMILENIO ya no esté interviniendo en el territorio. Como objetivo principal es que con estas capacitaciones el Ministerio de Educación pueda hacer sostenible estos proyectos en los diferentes talleres. Entonces la idea es que se puedan fortalecer, que ellos tengan la capacidad para sostener los talleres que ya FOMILENIO les ha mostrado la experiencia, cómo va a funcionar y el Ministerio va a retomar en el 2020 oficialmente. En el pasado desarrollamos cocina y nutrición, dibujo y pintura, el área de convivencia, también básquetbol y inglés, específicamente esos talleres. Para ahora el que va a incorporarse es el taller de género, inglés se mantiene y ajedrez que se va a incorporar para que los chicos puedan estar fortaleciendo otras áreas y otras competencias. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. ¡Gracias!